Barriguetas No te metas a montar en bicicleta Barriguetas No te metas a montar en bicicleta Gordo gordito camina caminando Que la bicicleta se está desbaratando Gordo gordito camina caminando Que la bicicleta se está desbaratando Barriguetas No te metas Que puedes dañar las puertas Barriguetas No te metas Que puedes dañar las puertas Gordo gordito quédate en el parque Que por esa puerta no pasan elefantes Gordo gordito quédate en el parque Que por esa puerta no pasan elefantes Barriguetas Barriguetas Come todo lo que encuentras Barriguetas Barriguetas Come todo lo que encuentras Gordo gordito no comas demasiado Que todos los días te ven más pesado Que todos los días te ven más pesado Gordo gordito no comas demasiado Que todos los días te ven más pesado Barriguetas Barriguetas No te metas A montar en bicicleta Barriguetas No te metas A montar en bicicleta Barriguetas No te metas A montar en bicicleta Gordo gordito, no comas demasiado Que todos los días bebes más pesado Y esto va para los barriguetas Barriguetas, no te metas A montar en bicicleta Barriguetas, no te metas A montar en bicicleta Gordo gordito, camina caminando Que la bicicleta se está desbaratando Gordo gordito, quédate en el parque Que por esa puerta no pasan elefantes Gordo gordito, no comas demasiado Que todos los días bebes más pesado